Muy buenos días, sean bienvenidos al resumen matutino de Noticias Digital 58 de hoy viernes 5 de junio del 2020. Comenzamos. Nacionales. Maduro anuncia 135 nuevos casos de COVID-19 en el país y se eleva la cifra total de contagios a 2087. CNP Caracas denuncia la desaparición forzosa de la periodista Carol Romero. Guaidó. Con el gobierno de emergencia nacional resolveremos el abastecimiento de gasolina entre 12 y 15 días. Refinería de Guaraguao en Puerto la Cruz presentó avería y el petróleo corre por las calles. Laidy Gómez declaró la gobernación del Táchira en emergencia presupuestaria. Luis Parra no recibió el apoyo de la Unión Europea en su ratificación como presidente de la Asamblea Nacional. Como un verdadero huracán bolivariano calificó Dios dado cabello las protestas en Estados Unidos. Conferencia Episcopal Venezolana hizo público el protocolo eclesial propuesto para retomar actividades. Persisten las colas en todo el país para surtir combustible. Cuerpos policiales frustran intentos de robo del banco del tesoro en el centro comercial San Ignacio. 10 millones de dólares sería la cifra que se gestionará en el acuerdo de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. 6 millones 200 mil familias protegidas por la gran misión hogares de la patria. Luis Parra será sancionado y perderá la visa para ingresar a los Estados Unidos. Y ahora pasamos a notas regionales del Zulia. Omar Prieto acordó con ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Gabriela Jiménez estrategias para optimizar comunicaciones en el estado. FAES neutralizó a El Luillito en Maracaibo. 6 CPC liquida a dos atracadores en el Marite. Residentes de la urbanización Tamare en Ciudad Ojeda están cansados de los cortes eléctricos nocturnos. Maracaibo recolectan 7 toneladas de desechos y destruyen tarantines en las pulgas. Alcalde Casanova supervisa medidas de prevención en comercios privados de Maracaibo. En noticias internacionales tenemos que Tron Maduro no es tan fácil de derrotar. Rafael Ramírez Maduro ha destrozado y acabado con la obra del presidente Hugo Chávez. La autopsia oficial realizada a George Floyd reveló que estaba contagiado de COVID-19. Dos policías heridos y otro apuñalado en Nueva York durante los saqueos. Papa subastará regalos de deportista para recaudar fondos. Luisa Ortega Díaz. Iris Varela será encarcelada y procesada. Pasamos ahora a notas de fama y espectáculos. Yonder Morales el nuevo amor saca al viejo amor y al pasado pisado. El cantante Armando Davalillo regresa en las nubes. A continuación las notas deportivas más relevantes. Liga Fútbe y Federación Venezolana de Fútbol presentan sus propuestas para que vuelva a rodar el balón. La gobernadora de Tokio dice que los juegos podrían reducir su tamaño. Ya para finalizar recuerde que es importante mantenerse atento e informado sobre las medidas y pautas de las autoridades sanitarias en tiempo de cuarentena. La frase del día. El más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza muerta. Federico García Lorca. Somos Digital Piso 58 en todas las redes sociales. Nuestra página web digital58.com.be. Yo soy Pedro Miguel Jiménez, CNP 22.874 para Noticias Digital 58. Periodismo web de verdad. Periodismo web de verdad.